Bienvenidos a la nueva charla Me Piro Australia. Vamos a hablar específicamente de ciudades, ¿vale? Normalmente siempre hacemos de hora a hora y media y hablamos de visados, de cómo ir a Australia, de tal, tal. Esta vez vamos a hacer charlas muy focalizadas y solamente hablar de cada una de las ciudades, ¿vale? Pros y contras de cada una, trabajo, estudios, de todo un poco. Entonces, os presento, Leti nos va a hablar de Perth y, ¿qué más? Byron Bay. Primero porque estuvo en Byron Bay viviendo durante bastante tiempo y luego porque hace poquito, cuando volvió a Australia, también estuvo en Perth y es la que hace menos tiempo que estuvo ahí. Yo te ayudaré también porque también he estado por allí, así que nos vamos turnando ahí. Y luego Carmen, que tiene que aparecer, que no sabemos qué le ha pasado, que estuvo también bastante tiempo viviendo en Brisbane, así que nos hablará de Brisbane y de Gold Coast. Y luego Paula, que también está por aquí y que también se conectará a porque van, o sea, es verdad que María nos lo ha escrito, van escalonadas, ¿vale? Aparecerá Paula y nos hablará de Sydney, donde estaba viviendo hace poquito y de Melbourne porque pasaba muchos fines de semana ahí. Lo primero que vamos a hacer es poner vídeo, ¿no? Vamos a poner un vídeo y así esperamos a que se conecten los que faltan. Australia. Australia. Un sueño hecho realidad gracias a Osi YouTube. En Australia he disfrutado de playas alucinantes y de amaneceres únicos. He hecho amigos para siempre y he aprendido inglés. Gracias a Osi YouTube he logrado que todo funcione a miles de kilómetros. Ahora me siento capaz de cualquier cosa. ¿Y tú? Si quieres trabajar y estudiar en Australia, visita nuestra web. Bueno, ha aparecido por... De repente ha aparecido Paula. Le estaba pidiendo a María, conecta a Leti, que no quiero estar sola. Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, aquí. Hola, Leti también está, ¿no? Sí, sí, sí. Está Leti. Está Carmen por ahí detrás también. Y vamos a ir turnándonos. Ya he explicado más o menos lo que vamos a hacer cada uno. Y bueno, básicamente empezamos por los territorios, ¿no? Os voy a explicar más o menos cómo está dividida Australia, ¿vale? Tenemos Queensland, tenemos New South Wales, Western Australia, South Australia, Northern Territory, Tasmania y Victoria, ¿vale? Quizás muchos de ellos os suenan a chino, pero si os ponemos un poquito las ciudades, lo entenderéis mejor. La capital de Queensland está Brisbane. También encontramos Gold Coast, que es uno de los destinos más elegidos por los estudiantes. En New South Wales la capital es Sydney, que todos conocéis, que no es la capital de Australia, que está en guerra, que está un poquito más al sur. En Victoria la capital es Melbourne, en South Australia tenemos Adelaide, que es una ciudad que la verdad es muy poco demandada por los estudiantes. Y en Western Australia la famosa Perth, que también es una ciudad todavía un poco desconocida, pero que Leti os contará un poquito qué tipo de estudiante va a Perth, ¿no? Que tiene un perfil bastante, bastante, bastante predefinido, ¿no? Y luego tenemos el Northern Territory, que está Darwin, ¿vale? Toda la zona norte de Australia, donde podéis ver Darwin y Cairns, es una zona muy cálida, ¿vale? Hace mucho calor y normalmente nos han puesto el clima. Normalmente, mira, lo comparan con la India, ¿vale? Es una zona complicada, complicada a la hora de vivir, ¿vale? Sobre todo en la zona de Darwin, ¿vale? Hay algunos estudiantes que van a Cairns por el tema del buceo, por el tema de la barrera de coral y se puede ir básicamente en invierno, ¿vale? Al contrario, aquí en España, por ejemplo, bueno, casi todos los países lo que hacemos es ir en verano a los destinos de playa. En Australia, lo que hacemos es ir a Cairns en invierno, porque en verano hace tanto calor y tanta humedad que no se puede vivir, ¿vale? Además de que hay muchos bichitos y cosas que nos impiden bañaros en el agua. O sea, imaginaros que además del calor que hace, que no os podáis bañar, ¿vale? Luego tenemos la zona del medio, que evidentemente no hay ningún estudiante que vaya, pero si os apetece pegaros tres o cuatro días, estáis en Australia, queréis pasar un fin de semana diferente, os recomendamos ir al centro de Australia, que está el famoso Uluru, y así podéis pasaros tres días, evidentemente, en Uluru y en las zonas desierto no hay escuelas, con lo cual absolutamente nadie va al centro, ¿vale? Luego tenemos las zonas ya más conocidas, ¿vale? La zona que nos presentan aquí como Brasil, Sao Paulo, que es así un poco caribe, es donde está Brisbane, donde está Gold Coast y donde está Byron Bay, más o menos, ¿vale? Que es en la zona esta lila que tenéis y pone Brasil, Sao Paulo, ¿vale? El clima en esta zona, en Brisbane, yo lo dividiría un poco más, porque yo creo que Brisbane y Byron Bay no se parecen mucho en clima, ¿vale? Brisbane durante todo el año hace calor, ¿vale? Sí que es verdad que julio y agosto, en invierno, baja la temperatura por la noche, pero durante el día se levanta hasta los 20, 25 grados, ¿vale? Por la noche, a la que se va el sol y el sol no calienta, baja bastante la temperatura. En cambio, en Byron Bay y en Gold Coast, aún estando a solo dos horas de distancia de Brisbane, hace frío, hace fresco por la noche, ¿vale? Se tiene que ir con jersey. Es verdad que cuando sale el sol, calienta, ¿vale? No es un invierno como el que podríamos decir aquí en Barcelona, ¿vale? Es un invierno un poco más caluroso. Luego tenemos la parte de Pets, que yo creo que Pets en Western Australia es un poco como, yo diría que es un poco clima mediterráneo, ¿no, Leti? ¿Cómo lo ves? Sí, porque tiene las cuatro estaciones del año y la verdad que los inviernos, aunque hace frío, tampoco son tan crueles. Bueno, yo creo un poco como lo que se puede ver en el mapa, un poco la temperatura de la Baja California, ¿no? Que también en esa zona, también en invierno hace un poquito de frío, bajan las temperaturas, pero nada alarmante, la verdad. Es, yo creo que recuerdo cuando estuve allí en Perth, que durante el día podía hacer mucho calor, de hecho yo fui en abril, con lo cual se estaba acabando el verano, ¿vale? Estábamos en otoño, de hecho, ya estábamos en otoño, pero hacía calor, calor, hacía calor. Pero es verdad que luego dicen que en invierno, que yo nunca he estado en invierno en Perth, pero dicen que hace frío. O sea, es como dos extremos totalmente opuestos, ¿no? Cuando sale el sol calienta mucho, pero cuando no hay sol hace mucho frío. Yo creo que eso pasa mucho en muchas zonas de Australia, ¿sabes? Es como en Sydney. Yo creo que Sydney es una ciudad que tiene las cuatro estaciones del año, muy marcadas, que llueve mucho también. Es algo que asombra mucho a los estudiantes, pero es verdad que llueve mucho, ¿no? Igual que en Melbourne. A ver, yo creo que en Melbourne probablemente haya más días grises, pero sí que es verdad que este año en Sydney los estudiantes lo dicen, ¿no? Lo comentan bastante que ha llovido. También es verdad que es muy diferente, cada año cambia, ¿no? Es como aquí, hay años que los veranos son muy calurosos, hay inviernos menos lluviosos, pues ahí pasa lo mismo. Yo creo que este año ha sido un año de bastante lluvia y además han tenido muchos huracanes y un tiempo así un poco extraño, ¿no? Pero Sydney tiene cuatro estaciones del año totalmente, en invierno es invierno total, en verano es verano total y luego tienes tu primavera y tu otoño. Pero yo creo que Paula, eso nos lo puede decir mejor que estuvo dos años viviendo allí. Paula, ¿qué tal con el clima allí? ¿Cuál es el clima allí? El índice de ser la ciudad que más llueve en Australia, pero no significa que llueva todo el tiempo, sino que cuando hay periodos de lluvia llueve mucho. Ya, bueno, sí, sí, yo creo que coincide bastante con lo que dicen los estudiantes. Vale, y luego tenemos Melbourne, que es uno de los sitios que a todo el mundo le da más miedo, ¿no? Que hablan mucho del clima de Melbourne y yo creo que es que es muy exagerado. O sea, será que yo he tenido mucha suerte, pero yo he visto Melbourne con lluvia y con frío, ¿vale? Y con calor y tiene unos veranos maravillosos y sí, te cambia, tienes las cuatro estaciones en un día, pero Melbourne es brutal, es una ciudad increíble. El clima, o sea, todo lo que tiene la ciudad, pues sí, puede tener ese hándicap del clima, pero si te encantan las ciudades así muy cosmopolitas, yo creo que Melbourne es una ciudad increíble. Y finalmente tenemos al sur, Tasmania, que también he estado y hace mucho frío, ahí sí que hace frío, está muy al sur y aún en verano, estuve en verano, en plenas navidades, hacía frío, ¿vale? Frío me refiero que durante el día tienes que ir con una chaquetita, en pleno verano, con lo cual tienes que estar muy convencido de ir allí, tenemos muy pocos estudiantes también. Bueno, ¿algo más que queráis hablar de las ciudades? O si no, pasamos directamente a Sidney, que nos lo comentará un poquito más Paula. Paula, si puedes acercarte un poquito más al ordenador, yo creo que te oiremos mejor. Marta, nos hemos olvidado comentar una cosita y es que si queréis hacer preguntas, chicos, ¿vale? Las podéis ir haciendo a medida que vayamos hablando, podéis ir haciendo preguntas, pero sobre todo preguntas referentes al tema que estamos hablando. Por ejemplo, si ahora Paula nos va a hablar de Sidney, por favor, hacernos preguntas relacionadas con Sidney. Luego hablaremos de Melbourne y será el turno de las preguntas de Melbourne, ¿ok? Podéis ir haciendo preguntas, nosotros os iremos contestando, pero siempre de cada, de lo que estemos hablando en ese momento para no irnos de un tema al otro y porque vamos a hablar de todos los destinos. Nos pregunta Galán que cuál es la ciudad, qué ciudad ofrece más oportunidades para emprender y hacer networking. Yo creo que es como si me dices qué ciudad entre Madrid y Barcelona, ambas, depende cómo te muevas y lo que busques, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en temas culturales, de arte y tal, es mucho mejor Melbourne. En cambio, en tema de business, business, lo que es business, las grandes empresas pues tienen sus sedes en Sidney, pero claro, depende, depende del sector, de muchas cosas. Comentan Marta, que a Paula, perdona, Marta, que comentan que por ahí Paula se le va la conexión y que no se la oye. Sí, ya está. Vamos a hacerlo entre nosotras, ¿vale? Leti, porque creo que Paula tiene más de conexión. Qué horror, ¿eh? Hoy estamos, vamos, que nos va esto súper mal, no sé qué pasa. No sé qué pasa con las comunicaciones, pero se acorta. Sí, hay algún problema, pero no sabemos cuál. Bueno, yo sigo. Nos ponen aquí la media de verano y la media de invierno, ¿vale? Yo creo que se parece mucho al clima de Barcelona, ¿no? Yo diría, un poquito. Como dice Paula, llueve, pero llueve intermitente. No es aquello que te pases cinco días ahí lloviendo a barrancos, sino que realmente tiene eso, que está lloviendo y también te sale el sol, ¿no? Y además, Leti, yo creo que es una ciudad que es elegida por muchos estudiantes, ¿no? La más. Yo diría que Sidney es la más elegida por nuestros estudiantes porque combina muchas cosas. Por ejemplo, es una ciudad con muchas playas. Sidney es una ciudad costanera, tiene kilómetros y kilómetros de playa. Es una ciudad grande, moderna, cosmopolita, súper importante. En Sidney vive gente de todo el mundo. Pero aparte de ser una gran ciudad, también tiene sus barrios tranquilos, sus barrios residenciales donde viven los australianos y la mayoría de nuestros estudiantes. Y lo bueno es que combinas eso, ¿no? Combinas una gran ciudad con todas las comodidades que ofrece una gran ciudad con barrios costaneros, barrios de playa, barrios más tranquilos, barrios más residenciales. Y tienes las montañas muy cerquita. A una hora y media, una hora y tres cuartos, tienes las montañas del Parque Nacional de las Blue Mountains, que es un lugar espectacular para ir a pasar un fin de semana lejos de todo. Sinceramente, yo siempre comparo Sidney con Barcelona porque Barcelona es mi ciudad natal. La conozco perfectamente y Sidney también y realmente me parecen muy similares. Sí, yo creo que también es una ciudad elegida porque también es lo que decimos, ¿no? Que hay muchas oportunidades laborales, ¿no? Claro, siempre hablamos, decimos lo mismo, que con el tema del trabajo depende del nivel de inglés que tengas, encontrarás un trabajo u otro, ¿no? Pero la mayoría de nuestros estudiantes, por no decir el 100%, en Sidney trabajan, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que los estudiantes realmente valoran, ¿no? Es algo que dices, vale, es una ciudad que me ofrece todo y además tengo posibilidades de conseguir trabajo. Exacto. Sidney, como ha dicho Marta, es muy elegida sobre todo porque hay mucha oferta laboral y mucha oferta educativa. Por esto, aparte de lo que es la ciudad en sí, es muy elegida por esto. Mira, como podéis ver, el 27% de nuestros estudiantes eligen vivir, trabajar y estudiar en Sidney. Sí, ahora nos estaban preguntando, podéis ver los pros y contras, que es lo que hemos estado hablando ahora mismo entre los últimos minutos. Estos nos preguntan el precio aproximado de un alquiler. Lo que están pagando actualmente en una habitación que puede ser compartida con otros estudiantes, es decir, una habitación compartida dentro de una casa compartida, están pagando alrededor de unos 250 dólares a la semana, ¿vale? Si ya quieres tu propia habitación, dependiendo de las zonas, ya estamos entre 300-350, ¿vale? Sidney es caro, es una ciudad cara, pero también tiene unos salarios altos, con lo cual va relacionado. Si os ponéis a pensar ahora, en, ostras, 250 dólares por una habitación, multiplico por 4.000 dólares al mes, 1.000 dólares no son 1.000 euros, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego, que lo que se gana allí no tiene nada que ver con lo que se gana aquí, ¿vale? Con 20 horas a la semana, con el visado de estudiante, se puede vivir. Todo el mundo vive, ¿vale? Otra cosa es que no puedas tener excesos, ¿eh? No puedes tener fiesta, pues, cada fin de semana, o no puedes beberte las birras en el bar y te tengas que comprar las barras en tu casa, ¿vale? Eso es otro rollo, pero sí que es verdad que Sidney es una ciudad carita, carita. El transporte público es complicado allí, ¿no? Si comparamos con Melbourne, ¿no? Leti, yo creo que es que Leti, el tranvía es increíble en Melbourne, funciona súper bien. Y en Sidney es muy caro y no funciona tan, 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 tan bien. Sí, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas, bueno, lo pone aquí, de hecho, ¿ves? Sí, lo que pasa que a pesar de que Sidney tal vez no tiene la infraestructura que pueda tener Melbourne, igualmente en Sidney hay muchas opciones de transporte público y lo que yo más uso cuando estoy en Sidney es Uber. Uber, no sé si conocéis la aplicación, es una aplicación para... Bueno, la conoceréis, la conoceréis cuando estéis en Australia, funciona súper bien, tienes mil coches cerca y la verdad que el precio de... Sí, Uber es como un taxi, sí. Sí, en el momento, si te quieres mover en algún punto y necesitas algo que tienes la opción de taxi, tienes la opción de Uber. El taxi es carísimo. El taxi es caro, pero Uber no es caro, Uber la verdad que está súper bien. Todo el mundo en Australia, la gente que vive en las ciudades, en Melbourne, en Sidney, en Brisbane, todos usan Uber. Así que es una muy buena opción para moverse. Sí. Lo que nuestros estudiantes de Sidney sobre todo se quejan en cuanto al tema de que es caro es el tema de los alquileres, ¿vale? Como os ha comentado Marta, realmente hay mucha oferta, podéis encontrar habitaciones más caras, habitaciones más económicas, según el barrio y según el tipo de habitación. Pero lo que más la gente comenta es que es difícil conseguir una buena habitación a un buen precio. Pero de lo que los estudiantes están súper contentos es que todos trabajan, tienen buenos trabajos y buenos salarios. Así que una cosa compensa a la otra. Bueno, vamos a hablar de buenos trabajos. Vamos a hacer una puntualización aquí y ya pasamos a la siguiente. Me refiero a trabajos no cualificados, claro. Exacto. Pero eso puede crear un poco de confusión y la realidad es que los trabajos que conseguimos van muy relacionados con nuestro nivel de inglés. Normalmente los españoles y latinos, que tenemos unos cuantos por aquí seguramente, nos vamos a buscar y aprender inglés. Con lo cual nuestro nivel de inglés es bajo. Con lo cual tenemos que ir con la mente abierta, llegar allí, ser positivos y trabajar de lo que podamos. Y con el tiempo iremos creciendo a nivel profesional allí. Pero nada más llegar allí es un poco hacer lo que se pueda para sobrevivir. Sí, yo creo que eso la gente, Marta, porque nosotras siempre que hablamos con las personas interesadas, es algo que la gente tiene muy en cuenta. Que claro, sin saber inglés no puedo ir a trabajar de lo mío. Tengo que ir a trabajar a un trabajo no cualificado, de lo que sea. Yo creo que la gente que se va a Australia va mucho con esa mentalidad y es con la mentalidad que hay que ir porque si no te vas a llevar un chasco. También preguntan, Marta, que esto lo podemos generalizar a todos los destinos. Hay gente como Amel que pregunta por el tema de un estudio, alquilar un estudio. Existen opciones, evidentemente en todas partes se puede conseguir un estudio, un piso, una casita, evidentemente. Pero todo eso es caro, chicos. Pensad que lo más barato es compartir piso o casa con otras personas. Existir opciones de apartamentos, de estudios, de casas, las hay. Hay, ¿cómo no? Claro que hay, hay de todo. Pero todo eso es caro. Entonces, según lo que estéis dispuestos a pagar. Hay un tema también, que si van por real estate, o sea, por agencia, para alquilar un estudio, te piden referencias. O sea, no es como aquí en España, no sé de dónde es quien lo ha preguntado, pero aquí en España, por ejemplo, tú quieres alquilar un piso, buscas y lo alquilas. No. Ahí en Australia te piden referencias, te piden tiempo de visado, con visado de estudiante no suelen alquilarte, o sea, que cuidado, con visado de estudiante no depende. A ver, si tienes un visado de estudiante de dos años, pues probablemente. Pero tienes que hacer un depósito, un estudio te puede costar en Sydney, pues tranquilamente, 600 dólares a la semana. Entre 600, 700, más o menos. Paula tenía un estudio, de hecho, al final, cuando ya tenían su visado de trabajo y tal, y yo creo que rondaba eso, ¿no? Los 600, 700 dólares, pues que eso es lo que tú pagas, mira, 650 a la semana, lo acabas de poner ahí. Eso es lo que pagas tú a la semana, pero es que además tienes los gastos, internet, los gastos generales, y además te pedirán un depósito, que probablemente sea de cuatro semanas por adelantado, con lo cual empieza a hacer números y es carísimo. Por eso, la mejor opción, chicos, compartir piso o casa, aunque seas pareja, no pasa nada. Oye, mira, cuantos más seáis, mejor os lo pasaréis. Y también es una forma de relacionarse, conocer gente y de practicar el inglés en casa todos los días. Mira, ya nos ha cambiado la María de esto porque nos enrollamos. Nos vamos a Melbourne. Sí, nos vamos a Melbourne. Bueno, a mí Melbourne me encanta. Yo siempre hablo maravillas y todo el mundo me critica, me dice, siempre prefieres Melbourne que Sydney. Ahí hay una guerra, ¿no? Es como Barcelona y Madrid, pues ahí es Sydney-Melbourne, ¿no? Los de Sydney dicen que Sydney es mejor, los de Melbourne... A mí me encanta. Más o menos de tamaño es más o menos como Sydney. La media de verano son 19 grados, o sea, bajita. Yo te puedo decir que he estado a 35 grados en verano, a 40 grados en verano, a 30 grados en verano y a 40 grados por la noche en verano, ¿vale? Y también que he estado a 0 grados en invierno, con lo cual es una... es muy cambiante. Muy inestable, muy cambiante el clima. Muy inestable. La ciudad me encanta. Es súper activa, súper cosmopolita, con oportunidades laborales y es más barata, ¿vale? El pro que yo diría, ¿no? Si voy justito de dinero pero quiero una ciudad así cool, mucho antes Melbourne y no te has dado el clima. Entonces, quizás me quedaría con Melbourne porque es más barata. Una habitación en Melbourne, así como en Sydney decíamos, entre 250 y 350, en Melbourne la puedes conseguir entre 180 y 250, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Eso es lo que ronda, lo que nos dicen los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienes tú por ahí, Leti? ¿Cuántos en número? Me refiero, ¿es una ciudad solicitada? Sí, es solicitada pero no tiene nada que ver con Sydney. En Sydney tengo... puedo tener el 75% de mis estudiantes mientras que en Melbourne tengo el 25%. Lo que a la gente le asusta de Melbourne, Marta, es el clima. O sea, no es otra cosa que el clima. ¿Pero tú no crees que es un poco exagerado? Bueno, yo es que las veces que he estado en Melbourne he estado en verano, primavera, verano. Entonces, claro, no he vivido nunca el invierno. Realmente los que vivimos en Europa, que tenemos invierno, el frío de Melbourne no nos tiene que asustar, ni mucho menos. Porque en Barcelona estoy segura que tenemos temperaturas más bajas que las que puedas tener en Melbourne, sin duda. Lo que pasa es que la gente cuando se va a Australia se imagina un destino de sol, de playa, de sur y calor todo el año. Y eso es erróneo porque Australia es un país súper grande y tienes en la misma época del año diferentes temperaturas por todo el país. Pensar que Australia es un país que ocupa casi todo el territorio de Europa, casi todo Europa. Entonces, claro, ¿cuántos climas diferentes tenemos en Europa en una misma época? Pues lo mismo sucede en Australia. La gente que elige Sydney la elige básicamente por el clima y por las playas. Y la gente que elige Melbourne la elige porque es la ciudad más moderna y más cosmopolita de Australia. O sea, la gente lo tiene claro, eso lo tiene claro. Y los que van a Melbourne el clima no les afecta nada. Mira, voy a responder a dos preguntas. Una de Amel que dice que en Melbourne no hay menos trabajo que en Sydney. Puede ser, puede ser. Pero yo creo que una persona que va con ganas en Melbourne encuentra trabajo. O sea, no oigo a los estudiantes de Melbourne decir uy, 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 que no encuentro trabajo. De trabajo, hablo no cualificado. Con lo cual, yo no diría que... Quizás sí, es que en Sydney es como que se mueve todo, ¿no? Y hay como muy... Pero Melbourne es una ciudad también, yo creo que no... Tiene muchos cafés, tiene muchos restaurantes. La oferta gastronómica de Melbourne es increíblemente enorme. Mucho más que la de Sydney. En Sydney hay mucha oferta gastronómica. Pero es que Melbourne es aún más. Es increíble, increíble. Luego nos preguntan que qué es la Great Ocean Road, que está en PROS. Es un PRO, es un PRO muy grande. Porque es de lo más bonito que hay en Australia. O sea, si vas a estudiar a Melbourne, es una de las primeras cosas que vas a hacer. Y si estás estudiando en cualquier otra ciudad, en algún punto, en tu viaje, acabarás en la Great Ocean Road. Es una carretera que va por la costa y es impresionante. Y hay los... En su momento eran 12 apóstoles. No sé si ahora quedan 8, ¿vale? Pero se llama 12 apóstoles. Son unas rocas. Yo creo que en la imagen anterior salía. Son unas rocas en medio del agua que se han formado con la erosión del agua. Que es impresionante. Y es donde más koalas hay. Ahí seguro que vas en coche y ves koalas, ¿vale? Por eso lo ponemos con un PRO. Yo he estado dos veces en la Great Ocean Road y quiero ir a una tercera. Seguro. Porque me encanta. Me pirra. Es un sitio increíble. Bonito. Con unas vistas. Con los acantilados. Es increíble. ¿Has estado, Leti? No. No he tenido oportunidad de ir. Increíble. Estoy siempre en la ciudad visitando a los estudiantes y las escuelas. Y no he tenido tiempo de hacer la Great Ocean Road. Aquí otra cosa. Nos pregunta María. ¿Cuáles son las principales ciudades con más empresas internacionales o que contraten constantemente personal? Pues Sydney, Melbourne y Brisbane. ¿Vale? Yo creo que las tres. A ver, con más empresas internacionales te iría Sydney, Melbourne y si tuviera que quedarme con una, Sydney. ¿Vale? Pero que contraten personal constantemente es un poco... O sea, no sabría decirte. ¿Vale? Pero que hay empresas internacionales. Australia es muy internacional. ¿Vale? A ver, ¿qué más cosas tenemos aquí? Variedad gastronómica. El transporte público. Es para hacer un alto en Melbourne. Es increíble. Ese tranvía que va por el centro de la ciudad. Es increíble. Además, puedes ir en bicicleta a todos lados. Es plano. A mí me encanta. Eso es otra de las grandes ventajas de Melbourne, yo creo. La gente que busca vivir en una gran ciudad, una ciudad moderna en la que se suceden cosas siempre, ¿no? Eventos deportivos, eventos musicales, exposiciones de arte, teatros, museos. Esa gente tiene que ir a Melbourne porque Melbourne es la ciudad que engloba todo eso. Si tú estás buscando playa, buen clima, más aire libre, más tipo naturaleza, vete a otro destino porque Melbourne es más bien ciudad, pero es una ciudad increíble que no te la acabas. Siempre pasa algo, siempre se está cociendo algo en Melbourne. Siempre. Cuando no es la Fórmula 1, es el campeonato de tenis, los festivales de música. Hay de todo. Hay de todo. Está lleno de garitos, de bares musicales en todas las esquinas, terrazas ahí. Y dices, ostras, ¿y esta terraza? O sea, te montan en una esplanada con una terraza en una pasada. Realmente es la ciudad que hay que descubrir. Nos pregunta Rosa, teniendo magisterio, ¿hay posibilidades de trabajar como visitor? Sí. O sea, babysitter es el trabajo de las chicas en Australia, ¿vale? O sea, que ningún problema con eso. De hecho, en cada ciudad hay páginas específicas solo para nanis, ¿vale? Si las buscas, por ejemplo, creo que hay una que es babysitter in Sydney y cada día veo que piden. De hecho, las españolas estamos muy buscadas porque quieren que los hijos hablen castellano, español, ¿vale? Así que somos, es un trabajo potencial. Como, mira, ya han puesto a Carmen porque eso quiere decir que ya no podemos hablar más de Melbourne. Pero de diseñadores gráficos, también nos hablaban de limpiadores. Hay de todo, ¿vale? Depende de lo que realmente busques, ¿vale? Y tengas, depende del inglés, en hoteles también. Hay de todo, o sea, hay de todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es pasar a otra ciudad, que por eso han conectado a Carmen, que la tengo aquí. Carmen, ¿cuánto tiempo estuviste en Brisbane? He estado dos veces, un año y seis meses. ¿Y qué tal? ¿Qué destacarías de Brisbane? O sea, yo soy la enamorada de la ciudad de Brisbane, o sea, por eso te hemos invitado a ti. O sea, a mí me encanta. La verdad es que depende de lo que estés buscando, pero yo que he buscado una ciudad tranquila, o sea, Brisbane se caracteriza por ser una ciudad pequeña, tranquila, te puedes mover andando, te puedes mover en bici, tienes ferry, el transporte público no es de lo mejor, pero funciona, que también, pero vamos, realmente teniendo bici no hace falta ni que lo puses, te puedes mover perfectamente en bici andando. Es muy bonita, tienes un río que la atraviesa, la verdad es que es un puntazo para pasear, para hacer cosas, para... Le da un encanto también especial a la ciudad del río, y la verdad es que es una ciudad muy económica, no... O sea, realmente los alquileres yo creo que es de los más baratos que hay, y hay bastante trabajo. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, si comparamos con Sydney, con Melbourne, que hablábamos de, pues eso, 250, 300, 180 en Melbourne, ¿cómo se quedaría Brisbane? ¿En qué baremo? Brisbane yo creo que si compartes habitación, se te queda, o sea, puede llegar incluso a ser entre 130, 150, y una habitación para ti solo entre 170, 200 dólares. O sea, que es bastante más barato, o sea, es más barato que Melbourne y bastante más barato que Sydney. También es verdad que tiene un pick-up, ¿no? Para mí, sobre todo, cada persona es un mundo, pero no hay playa, ¿no? No hay playa. Eso es lo malo. O sea, también es verdad que la playa la tienes a una a otra. Es decir, que realmente yo como cuando decidí esa ciudad, realmente era como, bueno, no pasa nada, yo entre semana voy a estar estudiando, voy a estar trabajando. O sea, a lo mejor si me apetece darme un baño, pues me voy a ir a una playa artificial o casi todas las casas tienen piscinas. Me doy un baño y en el fin de semana alquilo un coche, me voy con mis amigos a la playa a pasar el día. Claro, me dice Uriol, no hay olas, no hay olas, es verdad que no hay olas, pero hay olas a una hora y estás en las mejores, en las olas más potentes de Australia, ¿no? O sea, que al final, entre semana, chicos, que a nadie se le olvide que entre semana, a no ser que seas un friki como yo y te levantes a las 6 de la mañana y te vayas a surfear cuando amanece, por la mañana vas a clase y por la tarde trabajas al revés. Con lo cual, tampoco tienes tantas horas para irte a surfear. El fin de semana sí, entonces el fin de semana lo que hace la gente es coger un coche, lo comparten entre todos y se bajan a Golcos o se van a Nusa también, ¿verdad, Carmen? O a cualquier isla. Sí, o sea, lo bueno de Brisbane es eso, es que tienes todo en un radio de dos horas, es decir, te puedes ir el pasar el fin de semana a Byron Bay, te puedes ir a Nusa, Fraser Island, que es espectacular, está también a súper poquito en coche, tienes un montón de islas, Strasbrook Island, yo qué sé, o sea, es que tienes un montón de sitios, las Glasgow Mountains, lo que es naturaleza alrededor es espectacular, las playas igual, si quieres descubrir sitios nuevos puedes y si te apetece simplemente pasar en la playa también y luego dentro de la ciudad no tienes todas las posibilidades que tienes en Simplings en Melbourne, pero lo que es salir, hacer, o sea, el estilo de vida que se lleva en Brisbane es barbacoa, un poquito de piscina, quedar con los amigos, o sea, es más una vida tranquila, irte al cine, pues hacer cosas sencillas. Oye, ¿y el clima qué tal? Te pregunta aquí, Kenia. Yo soy lo más friolera del mundo y yo no he pasado frío en Brisbane, para nada, o sea, yo en invierno he ido con una chaqueta y ya, y eso es mucho decir porque yo soy de capas y capas de ropa, y te digo, a mi novio que no es friolero, iba en pantalón corto y sudadera, eso en invierno, en verano hace calor. Hace mucho calor, sí, es húmedo, ¿no? Es un calor, sí, es un calor húmedo que a veces, yo me acuerdo de alguna vez ir a una reunión, alguna barbacoa, sí, sí, y tengo la imagen de ir caminando por esas calles eternas, con ese sol cayéndome encima, sudando, que me quería morir, pensaba voy a llegar a la reunión, a ver a esta gente. Yo me planteo, digo, me tengo que cortar el pelo, no aguanto el calor con el pelo largo, es horroroso, pero es verdad que, pues eso, tienes las piscinas, las playas y, bueno, que se aguanta, tampoco es... Y tienes el invierno, que el invierno es cálido, que eso es genial, vivir todo el año en viento con el clima cálido. Pregunta Rosa, ¿con qué ciudad española podríamos comparar Brisbane? Brisbane, yo creo que es el calor de eres rosa, ¿de qué parte? A ver, momento, ¿de dónde es rosa y le podremos decir? Valencia no, Oriol. Valencia no. Es mucho, o sea, yo no creo que sea con Gerona, yo la comparo con Gerona, sí, por el tipo de tamaño, Gerona no tiene playa... No, no, pero yo creo que hablamos de clima, ¿no? Ah, no, de clima no, de clima es que aquí en España no hay nada parecido a las Canarias, podría ser. Es un clima muy propio. No, ni eso. Sí, es una ciudad tropical, viva Girona, pone Eva, debe ser. Es una ciudad tropical, con lo cual aquí no existe, o sea, el calor ese que yo he vivido en esa ciudad no lo he vivido en España, en ningún sitio. Yo tampoco he vivido las lluvias que he vivido en Brisbane, o sea, cuando llueve en Brisbane, llueve. O sea, yo he tenido que coger un Uber para ir a trabajar por no poder salir de lo que está lloviendo y no podía andarlo. Porque es un clima subtropical, claro. Es que los climas tropicales es lo que pasa. Pero Rosa, chicas, pregunta cómo es Brisbane en cuanto al tipo de ciudad, pero no en cuanto a clima, sino al tipo de ciudad, el ambiente, si es una ciudad cultural. ¿Cómo es en sí la ciudad? Es que es una ciudad tranquila. O sea, si quieres tranquilidad y vida, por ejemplo, para las parejas, yo lo recomiendo muchísimo. O la gente que quiere huir de lo que es una ciudad grande, y yo que he venido de una ciudad grande del estrés, digo, mira, prefiero poder ir andando, poder tener la facilidad de ir en bici, de saber que quedo con mis amigos y en 20 minutos andando estoy. Entonces, el ambiente joven es una ciudad que está creciendo mucho, que cada vez hay más gente y pues la verdad es que sobre todo es ambiente joven, barbacoas, mucho parque, mucho salir a tomar algo. Mucho hay de libre, ¿no? O sea, la gente está mucho en los parques verdes, en zonas verdes y también es verdad, tiene muchos conciertos y también tiene festivales y eso también hace... O sea, yo sé de gente que está en Byron y se va hasta Brisbane a un concierto de... Yo qué sé, yo es que no soy muy fanática de tal, pero... A ver, cuando fue el año pasado, fue a Brisbane. Exacto, exacto. Sí, sí. Cada vez hay más cosas. Está creciendo mucho Brisbane. Es una buena ciudad. La capital del estado de Queensland y el estado de Queensland es súper importante, o sea, aunque no es muy conocido, pero... Oye, Leti, tú que llevas tanto tiempo con estudiantes, ¿qué perfil tienen los estudiantes que van a Brisbane? Mira, puedo decirte que de los estudiantes más étanos que tengo en Australia están todos en Brisbane. O sea, nosotros, nuestros estudiantes van, están una temporada, muchos se quedan, una temporada más, otros se vuelven. Lo que te puedo decir es que en los estudiantes que llevan más tiempo desde que se marcharon, que todavía no han vuelto a casa, están en Brisbane. Tiene esa ciudad que les atrapa porque, bueno, como dice Carmen, yo nunca he vivido en Brisbane, pero he estado muchas veces y realmente la encuentro en una ciudad súper cómoda y súper práctica. Sí que es verdad que tal vez Brisbane es una ciudad más para parejas, ¿no? O gente más tranquila, ¿eh? O gente, por ejemplo, que no surfea, evidentemente. Que es pero es para Sidney Mellon o Gocos. También hay fiesta, ¿eh? También hay fiesta en Brisbane, pero... Sí, pero es una zona muy chiquitita. O sea, realmente, si sales de fiesta todos los fines de semana, en dos meses te vas a conocer todos los locales de Brisbane, porque es que no hay más. ¿Sabes qué? Hay una cosa que siempre digo de Brisbane o que me llama la atención, en la última barbacoa me volvió a pasar y es que estaban muchas barbacoas en los últimos cinco años hablando con los estudiantes. Hay mucha gente que cuando decide irse a Brisbane no lo tiene muy claro, ¿no? Como los de Sidney que tienen unas expectativas y dicen, bueno, voy a Sidney, Sidney, tal, tal. Brisbane es como que cuando llegas allí no sabes bien bien lo que te vas a encontrar, pero gusta mucho. Y de hecho, los que están en Brisbane nunca salen de Brisbane. En cambio, los que están en Melbourne pueden salir de Melbourne, los que están en Sidney pueden acabar en Golcos, los que están en Golcos acaban en Melbourne, pero los que están en Brisbane nunca se van de Brisbane. Y eso es curioso. Claro, sé que yo he vivido, sobre todo lo bueno de Brisbane es que hay vida de lunes a domingo. Es decir, nosotros en España sabemos que trabajamos de lunes a viernes y de domingo pues salimos. Yo lo que sí he vivido en Brisbane es que tú, si no, pues yo qué sé, un martes por la tarde, pues has estudiado por la mañana y por la tarde no tienes nada que hacer. La gente no se encierra en su casa. Al hacer tan buen tiempo, la gente sale, siempre hay algo que hacer. Un miércoles por la mañana, un jueves por la tarde, un lunes por la mañana, da igual qué momento de la semana sea. Siempre hay planes, siempre hay algo que hacer. Es, pues eso, una vida más tranquila, pero en la que siempre tienes algo que hacer y que hay vida durante toda la semana. Sí, nos pregunta, ya para acabar, porque tenemos que pasar a la siguiente, nos pregunta Ana Rojas si no hay ningún, nada tipo Brisbane, o sea, que haga mucho calor pero que tenga playa. Claro, es que la perfección no existe en el mundo. Entonces, no existe. Es decir, Golcos, pero es que Golcos no se puede comparar con Brisbane. No se puede comparar con Brisbane. No, pero sería lo más similar en cuanto a tamaño. Tamaño. Y clima. Sí, pero es muy diferente. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí. Golcos es una ciudad más pequeña. Y bueno, Carmen también nos va a contar sobre Golcos porque, claro, como vivía en Brisbane, se pasaba todos los fines de semana en la playa en Golcos, que está a una hora, ¿no, Carmen? Sí, o menos incluso, sí. De hecho, si no tienes coche, puedes ir en autobús o en tren también. Y bueno, dicen que Golcos es como Miami, ¿no? Es Miami, fiesta loca, playas... Sí. Venidor. Sí, Venidor. Sí, yo lo comparo con Venidor, la verdad. O sea, es otro rollo. O sea, si tú quieres vivir en la playa, es Golcos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es una ciudad, un pueblo de fiesta. O sea, hay muchísimas fiestas. Realmente, la gente que quiere hacer surf, a lo mejor elige Golcos, pero también porque le gusta mucho la fiesta. O sea, realmente son los dos requisitos para ir a Golcos. También te digo una cosa, que hay zonas, hay zonas, porque Surfers Paradise, por ejemplo, es la zona de la fiesta, pero yo tengo amigas que viven en Palm Beach, por ejemplo, que está a 15 minutos de Surfers y realmente es gente súper tranquila. O sea, que si te gusta el surf, te gusta el sol, te gusta la playa y no te gusta la fiesta, también hay zonas. Pero sí que es verdad que te tiene que gustar el barullo porque hay mucha gente, ¿no? O sea, es un poco, pues eso, rascacielos altos. Es Miami, ¿eh? Hace nada estuve en Miami y no te gusta el trabajo. En cambio, en Golcos sí que va por temporada. Es decir, en temporada de verano, justo antes de que empiece el verano, que es cuando empiezan a contratar, en septiembre, a partir de septiembre, es de septiembre, octubre, noviembre, es cuando empiezan a contratar. Entonces, ahí realmente, si tú te mueves, es relativamente sencillo encontrar trabajo. Pero en cuanto vienes o te metes en la temporada baja, que es el invierno, ¿no? Es bastante más complicado. Es lo que decimos que pasa aquí en Benidorm. De repente hay menos gente, entonces hay menos oportunidades y menos trabajo. Claro. Y nos preguntan también sobre escuelas. O sea, escuelas, chicos, hay en todos sitios, ¿eh? En cualquier ciudad. O sea, que no hablamos específicamente, como he dicho, es una charla más de hablar de las ciudades, pero en todas estas ciudades que estamos hablando tenemos escuelas de inglés, de business, de marketing, de universidades, prácticamente todo. Hay mucha oferta laboral, hay mucha oferta de escuelas. Sí que es verdad que en Brisbane hay muchas, hay, perdona, en Brisbane, en Gold Coast, en Gold Coast hay muchas escuelas para lo que es la ciudad, ¿sí o no? Tenemos muchísimas escuelas, ¿verdad, Leti? Tú, que también eso, llevas mucho tiempo con los estudiantes. Yo creo que Gold Coast está a la altura de Sydney, ¿no? En cuanto a... ¿Cuántos estudiantes van? Si tuvieras que poner en un orden las ciudades, ¿cómo lo harías? Yo creo que las más elegidas, sin duda, las que se llevan La Palma son Sydney y Gold Coast, más o menos están a la par, las dos ciudades. Y luego vendrían Brisbane, luego Melbourne y luego Perth. Realmente, Sydney y Gold Coast están muy, muy, muy a la par. Son los dos destinos más elegidos. La gente que elige Gold Coast, sobre todo, al igual que Sydney. Yo creo que Gold Coast es la idea australiana que todo el mundo tiene. Australia, que es Australia. Es decir, el buen tiempo, el sur y la playa. Exacto, exacto. Eso es lo que la gente elige de Gold Coast. Nos vuelven a preguntar el tema de alquileres, ¿vale? Lo comento porque eso aplica, evidentemente, a todas las ciudades, ¿vale? Con el pesado de estudiante, o sea, aquí en España, no sé dónde es Ana Belén, pero te pongo el ejemplo de España, que es el que conozco, ¿no? Tú aquí en España buscas un piso, lo encuentras online o en un periódico, llamas, vas a la agencia, pagas el primer mes o el segundo, lo que sea, y te dan el piso, ¿vale? En Australia no funciona así, ¿vale? En Australia hay un día que esa casa o piso o estudio, pongamos, hay un open day, ¿vale? Para inspection. La gente va, es decir, tú y vente más, probablemente, ¿vale? O sea, estás luchando contra familias, gente australiana, también algún estudiante, habrá. Las posibilidades de tener un alquiler con un visado de estudiante a través de agencia son bajísimas, ¿vale? A no ser que tengas un visado de estudiante de 2-3 años. Tienes que tener en cuenta que pagarás por semana X, ¿vale? Pongamos 500 o 600 dólares y que te pedirán, como mínimo, un mes de antelación, ¿vale? Es difícil, es de Málaga, ¿vale? Pues no es como Málaga, ¿vale? De hecho, he tenido, lo he intentado y al final conseguí un alquiler allí, pero me pidieron mi visado, ¿vale? Y yo ya en ese momento era residente, con lo cual no tuve problema, pero luchaba, o sea, tú haces una aplicación de la casa, una aplicación, me refiero, rellenas un formulario con referencias también, con lo cual si a casa llega a Australia, tú no tienes ninguna referencia y tienen que ser referencias nacionales, es decir, referencias de gente que vive en Australia, ¿vale? Evidentemente, no vas a poner a tu madre y van a llamar a tu madre a Málaga, ¿vale? Con lo cual, muy difícil, súper complicado, ¿vale? El tema de alquiler, pero es que allí la gente no alquila, chicos, somos estudiantes, nos vamos a estudiantes y lo que hacemos es alquilar una habitación, compartir, compartir casa. Es la mejor experiencia. Ser nómadas. Es que es lo más importante. Realmente la experiencia de los estudiantes que son nómadas, tú primero encuentras una casa y luego encuentras otra mejor y te vuelves a mudar y luego te vuelves a mudar, o sea, ¿no? Siempre nos vamos cambiando. Y esto es mi casa y ya está. Claro, eso es lo que mola, ir cambiando de casa, vas conociendo gente diferente, siempre tratas de ir a mejor o un mejor barrio, una mejor habitación, menos alquiler. Esa libertad que tienes cuando estás allí es genial porque aquí en España no la tenemos, aquí en España vivimos atados a un trabajo, a una hipoteca o a un alquiler. Es otro concepto, irse a Australia es ir a vivir una aventura, nunca sabes lo que te va a pasar ese día, o sea, hay que ir con la mente abierta y estar dispuestos a todo. Y el tema de los alquileres, chicos, sinceramente, yo en todos los años que he estado ahí he vivido con mucha gente diferente y oye, ¿a cuál mejor? Porque he vivido con australianos, he vivido con italianos, con franceses, gente de diferentes nacionalidades y eso es lo guay, esa mezcla cultural es increíble. Y luego es que te haces, esas personas acaban siendo tus amigos, tus mejores amigos o parte de tu familia. Claro, pero de todas formas luego también, o sea, la gente que está muy preocupada por con quién vas a compartir, o sea, tú vas a un piso y tú ves el piso y tú ves también la gente que vive. Claro, tú eliges. Y si no, una casa la alquilas y buscas gente más grande y tú buscas la gente que quieres que venga a vivir contigo, o sea, eso también es posible, o sea, no es que te tengas que quedar con este y ya está. Claro, yo os acabo de dejar ahora mismo en una página que solemos utilizar mucho los estudiantes cuando vamos por allí para buscar estudiantes y no estudiantes, yo también la uso, hay varias, pero tenemos Gumtree que es una de las más utilizadas, pero también tenemos Flatmates, tenemos Flat Share, no, no, Mateshare o Sharemate o Roommate o no sé qué, ¿vale? Hay varias. Sí, de hecho María o alguien de YouTube, hay varias chicas por aquí, podéis compartir el link en el que damos todas esas, no solo, no digo Paula, gracias, no el de Flatmates, sino hay un post en el que hablamos específicamente de las webs para encontrar, y así podéis echar un ojo y ver los alquileres, los tipos de casas, antes de iros, ¿vale? No se puede alquilar nada sin haberlo visto desde España, ¿vale? Eso no se puede hacer porque hay timos como en todos lados, ¿vale? Entonces, ¿ves? Ahora me lo preguntaba Mel, no, no, desde España no, tienes que ir allí, concentrar cita e ir a ver las habitaciones tú mismo, ¿eh? La primera semana, claro, lo que le preocupa mucho a la gente, Marta, es, bueno, yo llego a Australia y ¿dónde voy? No os preocupéis, chicos, eso está todo súper controlado. Claro, la primera semana estaréis alojados en un hostal, que es la opción más económica. Sí, hoy en día también el BNB funciona muy bien. Claro, si no queréis ir a un hostal, ¿por qué? Claro, si no queréis ir a un hostal, porque hostal es más el concepto de compartir habitación con 4, 6, 8, 10 personas, si no queréis ese rollo que es lo más barato, que yo es donde voy, pero bueno, a mí me gusta, tenéis la opción de alquilaros una habitación privada a través de Airbnb o a través de otros portales como Airbnb, que alquilan habitaciones pero a corto plazo, o si no, ya podéis ir a una guest house o a un bed and breakfast. Claro, todo eso son opciones caras. Lo más barato, chicos, siempre es el hostal, pero hay opciones, también hay residencias de estudiantes, hay casas de las propias escuelas donde se hospedan los estudiantes, o sea, opciones muchas, ¿vale? Pero desde España no vais a contratar nada a largo plazo porque eso siempre hay que verlo. Bueno, pasamos a hablar de Bayron, que eso, bueno, Leti, hemos estado ahí... Aquí nos podríamos explayar un montón. Seguro que María nos pasará la diapositiva muy rápido, porque no quiere que nos enrollemos. Pero sí, hablamos de Bayron, que empiece Leti, explica un poco los pros y los contras, sobre todo. Es un pueblecito muy pequeño, no hay mil personas, yo creo que eso está un poco de la Wikipedia no actualizado. Yo creo que ya está alrededor de 13.000 o 14.000, ha crecido mucho Bayron. Ha crecido mucho en los últimos años, sí, Bayron Bay es un pueblo que está muy, muy chiquitito, en cuanto a extensión de terreno, es un lugar muy pequeño, es un lugar espectacular, es precioso, es maravilloso, es naturaleza en su estado más puro, playas, animales, parque nacional, o sea, no tiene nada que ver con una ciudad, no es nada ciudad y es un pueblo pequeño, no un pueblo grande, es un pueblo pequeño. Dos calles principales, tiene dos calles, luego tiene varias por ahí, pero realmente son dos calles. Bayron se hizo muy famoso en los años 60 a raíz del surf, Bayron es un destino de surf 100%, entonces en los años 60 empezó a llegar mucha gente, gente de todo el mundo, que empezó a surfear ahí, y cada vez se ha ido haciendo más famoso y más y más, por culpa de Marta también, cada vez es más famoso, porque Marta es donde, cuando se fue a Australia, a su aventura, donde decidió quedarse a vivir en Bayron, y ahí detrás de ella fuimos el resto. 9.000 habitantes, originalmente tiene Bayron, creo yo, hoy en día, claro, son muchos más, porque muchos extranjeros nos hemos ido a vivir allí, a pesar de que Bayron es espectacular y es lo más bonito que yo he visto en mi vida para vivir, para vivir, yo creo que es el lugar perfecto. Se te queda sin palabras. Tiene sus inconvenientes, ¿vale? Porque, claro, tampoco yo no quiero crear falsas expectativas con este destino, ya que Bayron Bay es un lugar muy caro para vivir y es muy complicado trabajar. En Bayron Bay hay muy poca oferta laboral y mucha gente en busca de trabajo, por lo tanto, la competencia en Bayron es, bueno, asombrosa, o sea, hay muchísima gente buscando trabajo y muy pocos puestos laborales, ¿vale? Así que, claro, yo solo recomiendo que vayan a Bayron Bay aquellas personas que realmente saben inglés y pueden conseguir trabajo donde sea porque tienen un buen nivel de inglés o tienen muchos ahorros para poder vivir tranquilamente dos, tres, cuatro meses sin trabajar, porque es complicadísimo conseguir trabajo en Bayron. El año pasado hicimos un poco de estudio, ¿no?, de los estudiantes y tardaban una media de entre dos y tres meses sin conseguir algo. ¿Algo significa horas? Algo estable, algo estable. O sea, horas trabajando de limpieza, mucha gente me llama para que les consiga trabajo y yo hago lo que puedo, pero evidentemente el tema está complicado, ¿vale?, con el trabajo complicado y el año se complica más, ¿vale?, porque no solo hay españoles, es que hay brasileños, hay chilenos, hay mexicanos, hay irlandeses, hay irlaneses, hablan muchísimo mejor que nosotros en inglés, además muchos tienen welcome holiday, otros tienen, o sea, es difícil. Y además, hay un problema añadido y es que los australianos también quieren vivir en Bayron Bay. Es decir, yo tengo amigas australianas que también buscan trabajo y quieren vivir allí, con lo cual la competencia es muy alta. Si el nivel de inglés que tienes que tú dices es medio, no vayas a Bayron Bay, ¿vale? Ahora, si tú dices, no, es que mi sueño de vida es irme a Bayron Bay y tengo dinero para mantenerme o tengo una familia que me respalda, adelante, porque es maravilloso, ¿vale? Pero cuidado porque es muy limitado, también tienes que tener en cuenta la gente cuando llega allí a luz, porque la gente se crea unas expectativas de Bayron Bay increíbles, porque yo creo que los primeros días incluso te puede decepcionar, mira lo que te digo. No viendo, no, no, o sea, cuando ves la playa y tal, pues dices, guau, increíble, ¿no? Pero cuando llevas tres o cuatro días y no conoces a nadie, estás en un pueblo, estás ahí solo. Lo bonito de Bayron es vivir y convivir con la gente de allí, vivir la cultura de allí, porque Bayron Bay al ser un pueblo, tiene una cultura totalmente diferente a la que puedas encontrar en Sydney, en Melbourne o en Brisbane, es otro estilo de vida, otra filosofía de vida. O sea, en Bayron Bay, aparte de que sí, también hay fiesta, hay mucha gente, va los fines de semana de fiesta, porque Bayron Bay no deja de ser un destino turístico, la gente que vive en Bayron Bay todo el año es gente que, bueno, que está más en contacto con la naturaleza, con la vida sana, el yoga, el surf, meditación, bueno, un poco más tema naturaleza y vida sana, ¿vale? Que también hay de lo otro, ¿eh? Pero hay una cosa que pregunta aquí Ángela, nos explica un poco qué ha estudiado y para irse en diciembre-enero. Wrong. Nunca. Diciembre-enero en Bayron Bay. No se puede llegar a Bayron Bay ni en noviembre, finales, ni en diciembre, ni en enero, ¿vale? Eso es temporada altísima y además... Salvo que tengas ahorros. Salvo que tengas ahorros, claro. Y puedas vivir de tus ahorros que estamos hablando, de que necesites un mínimo de unos mil euros al mes para vivir, para vivir, ¿vale? Si quieres ir a Bayron Bay y quieres intentar encontrar trabajo, ¿vale? La mejor época es llegar allí en septiembre, agosto-septiembre, ¿vale? Para prepararte, estar tres o cuatro semanas escuchando el inglés, afinando el oído y estar preparado para septiembre-octubre. Pero, o sea, diciembre-enero es cuando no vas a encontrar trabajo, seguro, ¿vale? O sea, que cuidado. Es muy importante, ¿vale? Por eso existimos nosotros, ¿vale? Es muy importante que escuchéis a vuestro listener porque nosotros hemos estado viviendo allí y sabemos exactamente cuándo son las mejores épocas y las zonas. Nosotros, por ejemplo, cuando nos preguntáis, nos enviáis un email y nos preguntáis por Brisbane, directamente os enviamos a Carmen, que ya ha vivido allí. Os enviamos a Berta, que ya ha vivido allí. Si quieres Bayron, pues te enviamos a Leti. Y entonces, gente que ya ha vivido allí y te va a dar todos esos tips para que no te equivoques. Sí, aparte, Marta, una cosa última para destacar de Bayron Bay. La gente se piensa que como es un pueblo, es barato. Y no, todo lo contrario, chicos. La vida en Bayron Bay se asemeja, el coste de vida más o menos es como en Sydney. O sea, es carísimo. Tanto los alquileres como todo. O sea, en general, Bayron Bay es caro. La única diferencia entre Bayron Bay y Sydney es el transporte público. Que en Bayron Bay no gastamos dinero en transporte público porque vamos caminando o en bici a todas partes. Pero lo que son los alquileres y la cesta de la compra es igual de caro que Sydney. Nos pregunta también si hay algún pueblo como Bayron Bay que sea barato. No. De hecho, hay otro pueblo que es Nusa, que está al norte de Brisbane y es igual de caro. O sea, no existe lo barato en Australia, realmente no existe barato, barato como tal. Pero bueno, vamos a pasar de Bayron y vamos a hablar de la ciudad salvaje de Perth. La ciudad menos elegida por nuestros estudiantes. Solo un 5% de nuestros estudiantes eligen ir a Perth. Porque Perth es la única ciudad importante de la costa oeste. O sea, de lo que vendría a ser para España lo que es Portugal. La costa de Portugal, eso es la costa oeste nuestra. Pues Perth está en la costa oeste de la isla de Australia. Mientras que el resto de ciudades de las que hemos hablado están en la costa este y el sur. Perth es una ciudad pequeña. Lo preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es la menos elegida? Por este motivo, porque está lejos de todas las otras ciudades. Entonces, cuando uno se marcha a Australia para estudiar y trabajar, también quiere conocer el país. Te vas a un país tan lejos, también te apetece conocer el país. Si tú te vas a vivir a Sydney, tienes ganas de conocer Melbourne, conocer Byron Bay, conocer Brisbane, Gold Coast. Entonces, puedes moverte porque desde Sydney salen vuelos locos a todas estas ciudades y la distancia, la más lejos que es Brisbane, a unos 1.200, 1.400 kilómetros, en una hora y media en avión te plantas. Perth, pensar que de una costa a la otra en avión puedes tardar entre 5 o 5 horas y media, depende de donde estés. Un fin de semana normal tú no te puedes ir de Perth a Sydney y volver, porque ya pierdes prácticamente 10 horas en el viaje, ¿vale? Entre ir y volver, el control de la aduana, el pasaporte, etcétera. Entonces, la gente no va a Perth por ese motivo, porque es la única ciudad importante de la costa oeste y porque está lejos del resto de ciudades, ¿vale? Y, evidentemente, yo cuando hablo con un estudiante que me comenta que lo que quiere, aparte de trabajar y de estudiar en el destino que elija, es viajar y conocer lo máximo posible, evidentemente yo le recomiendo que se centre más en la costa oeste, porque al estar todo más junto y al ser más económico, porque está todo más junto, pues puedes conocer más. Y los estudiantes, precisamente, bueno, estuvimos visitando a los estudiantes de Perth en noviembre y hablando con ellos, ellos no conocen a Australia. Los estudiantes de Perth conocen Perth y los alrededores de Perth, que son increíbles, ¿eh? O sea, la costa oeste es espectacular porque es lo más salvaje que hay, aparte del desierto y del norte de Australia, pero que ahí no vivimos. Perth es la ciudad más, los alrededores, es el destino más salvaje, más virgen que hay en Australia. Entonces, eso es súper bonito. Pero ellos no conocen Melbourne, no conocen Sydney, no han tenido la oportunidad, porque están trabajando y estudiando y como máximo tienen dos, tres días libres y no les da tiempo de ir a otra ciudad. Viajan por la costa oeste. Oye, ¿y qué tal el precio? ¿El precio de las habitaciones, el trabajo? En Perth, a ver, podríamos decir, tal vez no es tan cara como Sydney, pero es una ciudad carilla, Perth. La gente que vive en Perth se gana muy bien la vida y eso ha hecho incrementar el coste de vida en la ciudad, ¿vale? O sea, como en todas las ciudades puedes encontrar opciones de alquiler más económicos o más caros, pero si tenemos que tirar la balanza hacia un lado, podríamos decir que Perth es un poquito más caro. Y la oferta laboral, hay oferta laboral, pero también influye un poco el tema de la temporada, de lo que es la temporada de verano y la temporada de invierno. Hablando recientemente con algunos estudiantes que tenemos en Perth, nos han comentado que ahora, en esta época, bueno, es un poquito más complicado en esta época, pero porque vamos de camino al invierno. Bueno, en cambio, cuando... Yo creo que hay muchas, hay parejas, ¿no? Yo creo que hay muchas parejas que, muchas, hay parejas. La mayoría de los estudiantes que van para allí van con pareja, ¿no? Sí, porque es una ciudad tranquila, Perth es una ciudad súper tranquila. Hay fiesta, pero no tanta como en otros destinos. Es una ciudad, pues sí, más enfocada o más elegida por parejas o gente ya de 30 para arriba. La gente que tiene 20, 20 y pocos, elige más bien Brisbane, perdón, Gold Coast. La gente de entre 25 y 30 a lo mejor elige más Sydney, un Melbourne. Y los que tienen de 30 para arriba o 35 para arriba, podríamos decir que eligen más Perth. Y las parejas también eligen mucho Perth porque es una ciudad más tranquila, más tranquila. No puedo parar de reírme con el chico este Uriol. ¿Qué dice Uriol? La costa este es para singles. Para singles, yo no. Sí, más o menos. Vamos a decir. A ver, claro, en la costa este hay mucha más gente, muchos más estudiantes que Perth. O sea, si buscas novia o novio, vete a la costa oeste, no te vayas a la oeste. Bueno, tengo que decirte, Marta, que algunos de mis estudiantes más antiguos también están en Perth. Se han movido, vivían en, por ejemplo, Pilar. Ahora me viene la mente Pilar. Pilar estuvo viviendo un tiempo en Sydney, luego se ha mudado a Perth y, bueno, tiene pareja australiana en Perth. O sea, que yo creo que es una pareja. Sí, sí, la puedes encontrar en diferentes partes. Adelaide. Pero, bueno, resumiendo de Perth, aquellos que busquéis un destino menos saturado de estudiantes y más aislado de todo, tenéis que ir a Perth, ¿vale? Porque en las otras ciudades hay muchos estudiantes, muchos más que en Perth y, bueno, está más como más saturado todo. Nos pregunta Óscar, con respecto a Melbourne, Perth si sería más caro o más barato. Yo creo que más caro, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que más caro. En cuanto a la vivienda yo creo que es un poco más caro. También es verdad que... Más barato no, seguro. Más barato no. Bueno, los salarios en Perth son muy altos también. Cuidado. Porque hay gente, ahí hay el tema de la minería. Ahora está un poco down. Pero en su momento Perth estaba... Porque la gente ganaba mucho dinero. Yo recuerdo en Perth irme a tomar una cerveza a un bar y que me cobraran 10 dólares. Que dije, Dios mío de mi vida. Pues que claro, si esta gente gana 6.000 dólares al mes o 7.000 dólares al mes, pues no. Los 10 dólares no son mucho. Luego, por último... Los 10 dólares son 6 euros. No sé, aquí en España sí, una birra vale menos. Pero bueno, estás en Australia, también ganas más. ¿Euros? Una birra... No, 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 no. Digo que en Australia 6 euros cuesta la cerveza en Perth. Sí, sí. En Perth, no sé, no me acuerdo. Ahora, Kenia, más ahora te contestaremos lo de estudiar en la universidad. Acabamos con Adelaide, que yo creo que hay alguien que la tenía asignada a esta ciudad para hablar. Porque yo no he estado nunca. Yo tampoco he estado nunca en Adelaide y creo que... No sé si Carmen ha estado. No. No. Es que... Qué bien, ¿no? Realmente Adelaide es una ciudad, según tengo entendido... Es una ciudad... O sea, que está bien, está... Mira, María la ha escrito como la ciudad fantasma. A ver, no es la ciudad fantasma. Y esa foto que te has currado ahí, María, es muy bonita. Me iría mañana a Adelaide. Pero yo creo que tenemos un par de estudiantes y de hecho les hemos hecho follow-up para saber qué tal viven y tal. Y eso que dicen, hay mucho trabajo, porque no hay nadie. Los alquileres no son caros, pero no hay nada. Es aburrida. No hay nada que hacer. Es aburrida. Es un poco aburrida. Es decir, si eres un poco más mayor con nuestra quinta, ¿no, Leti? Lo que nos apetece es... O vas en pareja o en familia, vale. Sí. Y te apetece ganar dinero. Si eres single, Uriol, ahí no vas. Adelaide, no. Ahí no harás nada. Así que no podemos deciros mucho de Adelaide porque no hemos estado. Pero, o sea, el feedback que hay, que hemos hablado con mucha gente que sí ha estado, es ese, ¿no? Que es una ciudad un poco aburridita, ¿vale? Así que, Marta, he tenido alguna estudiante viviendo en Adelaide. Y, bueno, realmente su estancia ha sido correcta, pero se han aburrido un poquito porque eran gente joven, gente que tenían veintipocos y realmente, pues, en Adelaide es una ciudad más bien de familias y gente mayor. Para la gente que tiene entre 20 y 35, pues, yo no la recomendaría, sinceramente. Mira, Paula, para ir a visitar, yo creo que está bien. Paula habla del vino, es verdad, es muy famosa por el vino. Es verdad, si te gusta el vino, pero bueno, te puedes ir un fin de semana a Adelaide y tomarte muchos vinos, pero no sé, para ver. Nuestro colaborador, Juan Carlos, estuvo viajando con su hermana Silvia por Australia y paró. Estuvo unos días en Adelaide y estuvieron visitando toda la zona de viñedos. Dice que es espectacular, que es muy bonito, pero que la ciudad no tiene mucho más que ofrecer. Mira, Ana dice, pues yo soy single de 28 años y quiero ir a Perth. Anda, ves a Perth, que es súper chulo. De hecho, hay algo que se nos ha olvidado de Perth y es que vayas al norte o vayas al sur, hay cosas increíbles que ver. Eso sí, hay unas distancias enormes, pero, por ejemplo, al sur tienes Margaret River, que es increíble. Y al norte tienes toda la parte de Kimberly, que es increíble. O sea, que, cuidado, que no quiere decir que tengas 26 años y no puedas ir. Yo conozco a mucha gente, de hecho, hay estudiantes allí y hacemos baracoas y tal. Y, a ver, estamos hablando en general. En términos generales, claro, hablamos en términos generales. Y también, como ha dicho Cris, también tienes el Rottnest Island, que es espectacular. Es como las Baleares, como el agua turquesa de las Baleares o como el agua turquesa de Grecia. Eso es Rottnest Island. Y ahí es la única zona de Australia donde puedes ver cuacas, que cuacas es una especie de canguros así súper chiquititos, diminutos, súper bonitos y solo viven ahí, en esa zona. Así que vas a poder estar mucho en contacto con la naturaleza en Perth, mucho. Mira, Iván dice que mi novia quiere Sydney y yo Brisbane. Pues, ¿sabes qué? Que las mujeres somos muy sabias, ¿eh? A lo mejor tú tienes que hacerle caso. ¿Sabes qué yo que les digo, Marta, en estos casos? Que elijan una escuela que esté en ambas ciudades, porque así, si te vas a Sydney y luego te cansas de Sydney y te quieres cambiar de ciudad, si tu escuela está en otra ciudad, te podrás cambiar de ciudad. O sea, si tú elijas una escuela que está en Sydney y que está en Brisbane, tú te vas a Sydney, pero siempre sabiendo que tienes la opción de mudarte a Brisbane porque tu escuela también está en SD en Brisbane. Sí, esa es muy buena idea. De hecho, tenemos, por ejemplo, Navitas, que es una buena escuela y que está en ambas ciudades, con lo cual siempre te puedes mudar y cambiar. Cuidado con eso, que, o sea, los cambios y tal, pero bueno, siempre está esa opción. Y, por último, tenemos Kerms, ¿vale? Que Kerms, todos hemos estado en Kerms, mi sentencia de Kerms es no vivas en Kerms, ¿eh? He estado allí bastante duro, mucho calor, mucha humedad, el pueblo, o sea, el pueblo, ciudad, mini ciudad, como lo quieras llamar, no tiene absolutamente nada, perdonarme, ¿eh? O sea, no, a mí es una ciudad que no me... Estas fotos, es que María es buenísima buscando fotos y parece esto... Pero esto es real porque, a ver, chicos, esto que veis aquí parece una playa, no lo... es una playa artificial, ¿eh? No es la playa real, eso es una playa artificial. Todas las ciudades en Australia que no tienen playa, bueno, la mayoría de ciudades en Australia que no tienen playa o que están en la costa pero no te puedes bañar en la playa por peligros, tienen estas playas artificiales. Brisbane también tiene esta playa. Bueno, es una piscina, pero muy bien ambientada, ¿vale? ¿Por qué está la piscina ahí? ¿Por qué? Porque hay bichitos, no te puedes bañar. Claro, claro, claro. Hay bichitos que matan. Hay peligro de cocodrilos, hay peligro de medusas, o sea, es un lugar... o sea, no te puedes bañar, evidentemente. Pero Kent es un buen campamento base para hacer excursiones, para irte a la Gran Barrera de Coral, para irte al Daintree, que es un parque nacional, para irte a Cape Tripulation, o sea, es el campamento base desde donde salen muchas excursiones. Muchos estudiantes nuestros van a Kent, perdón, vuelan desde su ciudad hasta Kent, para pasarse una semana ahí haciendo excursiones. Pero para vivir, sinceramente, yo no sé, tampoco es un destino que no recomiendo porque no hay mucha oferta educativa ni hay mucha oferta laboral para nosotros. Así que, sí, está complicado Kent. Kent es un sitio, como comentábamos, ¿no? Es el típico sitio como el Uluru, quizás, que puedes ir a visitar. Y por último, Darwin. Es otra ciudad. Estuve en Darwin hace muchos años también. De hecho, empecé ahí en mi viaje. Todavía no entiendo cómo decidí eso, ¿no? Pero acabé ahí. Perdida ahí, sin hablar inglés. Muchos aborígenes, que mola mucho ver la cultura aborigen. Hay mucha cultura aborigen. Es donde, ahí y en Alice Springs, que ni siquiera la añadimos aquí porque es... No, porque... Sí, está en el centro y ahí nadie va a ir, ¿no? Pero hay mucha cultura aborigen. Hay una playa artificial también. Problemazo que no te puedes bañar en ningún sitio por los cocodrilos. Y hace un calor que te mueres. Con lo cual, no es un destino. Es un destino para ir a visitar, si te gusta la cultura aborigen, y ver algo diferente. Pero en ningún caso es un destino para ir como estudiante. Así que... Dime, perdona. No, que digo que en Darwin hay solo dos escuelas. O sea, que... Sí. Y además no es barato. Es lo heavy. Que encima no es barato. Y a nivel de buscar trabajo también bastante complicado, ¿vale? Así que, en resumen, yo creo que no nos queda ninguna ciudad por hablar. En resumen, tenemos Sydney, tenemos Melbourne, tenemos Brisbane, tenemos Perth, tenemos Gold Coast, tenemos Byron. Tenemos Nusa, que no hemos hablado, pero Nusa es un pueblecito al norte de Brisbane, que también, si queréis, os podemos mandar información. Pero, básicamente, las demás ciudades que no hemos destacado es porque realmente no creemos que sean ideales para los estudiantes, ¿vale? Y bueno, aquí os hablamos un poco del sitio para acabar ya, porque llevamos aquí mucho rato. Todo lo hacemos vía Skype, eso ya lo sabéis. No tenemos... Ah, perdón. Es que, claro, Canberra tampoco, perdóname. No hablamos de Canberra porque la oferta de escuelas es muy reducida también y es muy aburrido. Es la capital financiera. Vas allí y está toda la administración de Australia, todos los políticos, todos los ministerios. No hay nada que hacer en Canberra. Así que, quien quiere ir a Canberra, que cambie el chip. No puede ir a Canberra. O sea, a ver, si quieres ir a Canberra y te quieres... ¿Por qué quieres ir a Canberra? Yo te busco y te vas a Canberra. Pero no lo recomendamos, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa, nos podéis escribir, que tenéis el email aquí. Cualquier duda que tengáis, podéis ponerse en contacto con Carmen o pedir que os atienda Carmen si queréis ir a Brisbane o queréis ir a Gold Coast. Tenéis a Leti si queréis ir a Sydney. Tenemos... Pues cualquier persona que queréis especialmente a alguien de Perth, pues os ponéis en contacto con alguien que sepa más de Perth, ¿vale? Es súper importante que tengáis en cuenta, para los que tenéis un poquito de... Os da un poco de rollito el hecho de iros a Australia, que tenemos colaboradores, ¿eh? Que la mayoría de vosotros ya lo sabéis. Es decir, que cuando lleguéis vais a tener a una persona como Leti, como Carmen, como yo, que os reciba. Lo era. De hecho, Carmen era colaboradora en Brisbane, ¿vale? Tenemos colaboradores en todas las ciudades y todo esto es gratuito, ¿vale? Ni pagáis colaboradores ni pagáis por nuestra asesoría, ¿vale? Nosotros cobramos de las escuelas, ¿eh? Comisiones por parte de las escuelas. También si decidís venir, tenemos convenios con billete, o sea, con compañías aéreas. Hay un montón de eventos, hacemos muchas barbacoas, hacemos clases de surf, hacemos viajes, viajes a Fraser Island, viajes organizados. Todo eso lo tenéis en la web, ¿vale? Tenéis un calendario de más. Si os queréis ir y no os queréis ir solos, podéis buscar el día que estais y tenemos un calendario de vuelos para que os encontréis con otros estudiantes. En el vuelo y no viajéis solos, ¿vale? Y el día 30, muy importante, si estás en Barcelona, tenemos eventos. O cerca, o cerca de Barcelona. Podéis venir todos. Había una chica de Figueras, que podría venir de Figueras, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Tenemos un evento en Barcelona, en la antigua fábrica de Estelladam. Estaremos todas reunidas, además. Están súper emocionadas que nos vamos a encontrar. Otras compañeras de Australia, nosotras, compañeras de Madrid, de Francia. Ah, mira, hay una alumna, yo creo que de Josep, de la Autónoma. Dentro de nada voy a hacer una charla de Autónoma. Así que probablemente te vea por ahí, Eva. Esto, o sea, al final, lo que queremos es que si os apetece, el día 30 nos vemos, estaremos todos juntos. Y si tenéis cualquier duda, os escribís a hello, arrobaos y YouTube. Y ya está. Nos despedimos de todos vosotros, ¿vale? Muchas gracias por haber asistido una vez más y, bueno, nos vemos pronto en la siguiente charla. Muchos gracias a todos y a cuidarnos el día 30. Muchas gracias por estar aquí. Adiós a todos. Buenas tardes. Chicos, besicos. Buenas noches. Gracias. Sí, qué hambre, ¿no? Es hora de cenar. Hasta pronto. Escribirnos. Si tenéis cualquier duda, mandarnos un mail que os contestaremos a todas las dudas, ¿vale? Hasta pronto.